Dale el otro, dale el otro, el otro, ahora la otra, dale la otra, dale eso, dale, salió el otro, dale eso, dale, 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 sale el otro, dale, vamos, eso, vaya, ahora el otro, dale. Sigue, 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 ya para acá. No asiente los talones, corre en punta de pie, mano suelta. Dale, acá el último eso, ahí camina, ahí recupérate, camina. ¡Gracias! ¡Gracias!